Yo quiero enviarle un mensaje a los empleados de la Asamblea Legislativa, lo hice antes de las elecciones y lo hago ahora, lo reitero ahora ya como presidente en funciones de la Asamblea Legislativa, que estén tranquilos. O sea, aquí nosotros vamos a dar estabilidad laboral para los empleados, para las personas que están ahí y que han hecho bien su trabajo. Obviamente tenemos que aclarar de que hay temas como puestos de confianza, que aún siguen ahí. O sea, no cabe que es una muestra más de que eso son temas políticos e ideológicos que están esperando que nosotros los quitemos. Obviamente los vamos a quitar y no se van a esperar mucho tiempo porque sí los vamos a quitar, pero las plazas de confianza por dignidad, ellos deberían de poner su renuncia. Eso sí deberían de poner su renuncia ahorita, pues no esperar a que los despidamos porque lo vamos a hacer. O sea, la ley nos faculta para eso. Estos o estos que pasaron de, digamos, contratos o plazas de partidos políticos. A ley de salario. A ley de salario. Ellos comenzaron, el pueblo salvadoreño lo sabe también, que en las últimas semanas comenzaron a meter a sus activistas de los partidos políticos a ley de salario.